El juez atento, segundos apenas, todos quietos, arrancan los competidores, la partida un poco mala para el 4, Summer Beach se queda en el último lugar, saltar rápidamente Arboy Evans a tratar de buscar el primer puesto, ataca por la parte central de la cancha, Lewis Kingdon se acomoda en el segundo junto al número 5, Awesome Action, en el cuarto por la parte central de la cancha viene apareciendo Izan Tad, luego intenta meterse en la pelea Wondering junto al número 3, B. Spender, luego viene apareciendo por el centro, en el penúltimo está Smile of Roses, mientras que el 4, Summer Beach está en la última colocación, 21 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Arboy Evans está en punta, trae un cuerpo de ventaja sobre el ejemplar Lewis Kingdon que está en el segundo lugar, en el tercero, Awesome Action, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampard, uno en punto, el de Georgina Baster, domina Arboy Evans, en el segundo aparece Lewis Kingdon, en el tercero intenta atropellar por la parte externa Wondering, pero viene un poco lejos, le va a ganar de punta a punta, Arboy Evans, jugó José Luis Ortiz, muy fácil, 4 cuerpos, ganó Arboy Evans, número 9, segundo Boron Carlos y tercero para Wondering, cuarto para Islanta.